Video libros para la enseñanza básica, una producción del profesor Carlos Toledo, San Fernando, secta región de Chile. Hola, soy Pamela, apoderada del segundo año de la Escuela Básica Cunaco. A continuación les voy a leer una lectura del silabario hispanoamericano. La liebre y la tortuga, autor Esopo. Cierto día una liebre se burlaba de una tortuga. ¿Qué patas tan cortas tienes? le decía riendo. ¡Qué lento caminas! ¡Si apenas te mueves! Sin molestarse, la tortuga le replicó. Tal vez tú corras más rápido que el viento. Pero a pesar de ello, te apuesto a que te gano una carrera. ¿Qué más quería la liebre? Aceptó de inmediato el desafío. Ya en sus marcas, ambas partieron al mismo tiempo. Pacientemente, la tortuga caminaba y caminaba sin parar. La liebre, en cambio, viendo que había dejado muy atrás a su competidora, se echó a descansar al borde del camino. Aburrida, de pronto se quedó dormida. Cuando despertó, partió nuevamente a toda carrera hacia la meta. Pero al llegar a ella, la tortuga la esperaba sonriendo. Con paciencia y constancia, se logra tener éxito en lo que uno se propone. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Leyó para ustedes Pamela, apoderada del segundo año de la Escuela Básica Kunaco. Ahora en Chile Podcast, un importante mensaje de la Palabra de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12 Esto fue Video Libros para la Enseñanza Básica, una producción del profesor Carlos Toledo, San Fernando, Sexta Región de Chile. Un cordial saludo y hasta la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!